Los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel sobre los que se ha levantado el secreto se colgarán a partir de mañana en la web creada para tal efecto. Abogados de imputados y acusaciones en la trama de corrupción ligada a altos cargos del PP podrán así acceder al portal mediante contraseña y credencial que el juez encargado del caso Antonio Pedreira les facilita desde hoy en sobre cerrado, aunque hasta mañana el servidor no estará plenamente operativo. Pedreira, que anunció que levantaría este lunes el secreto del sumario, decidió finalmente que dado el volumen de documentación se requería la aplicación de las nuevas tecnologías para dar traslado de su contenido. Consideró además que la activación de una web garantizaría los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad al ser accesible solo a usuarios registrados. El contenido del sumario que las partes podrán conocer contiene las actas de las declaraciones que Francisco Correa, considerado el responsable de la trama y sus dos principales colaboradores, Pablo Crespo y Antuán Sánchez, prestaron ante Pedreira nada más asumir la causa después de que Baltasar Garzón se inhibiera en su favor. Durante el año en el que ha estado investigando el caso, Pedreira ha cursado una quincena de comisiones rogatorias a países como Suiza, Mónaco, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, para tratar de averiguar el destino del dinero supuestamente desviado por la red de corrupción. ¡Gracias!